Música Como pueden observar Como la pueden ver Y ahora tenemos Nuestros héroes modernos Hermanos y hermanas de armas Que han perecido luchando por esta bandera Música 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 En la plaza cívica El avaropatrio es colocado Sobre el mástil Música 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 Con el toque de bandera La enseña nacional se eleva Música 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 Ondea orgullosa en lo alto Mesida por el viento Sus pliegues hacen vibrar Sus soberbios colores Que simbolizan la esperanza La pureza Y la sangre derramada Es la primera actividad Que realizan los marinos Día con día Al despuntar el alba Rinden honores a la bandera Uno de los principales Símbolos patrios De los mexicanos Música 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 Este es el Centro de Adiestramiento Avanzado De la Secretaría de Marina Está ubicado en el municipio de Donato Guerra En el Estado de México Muy cerca de Valle de Bravo Son más de 82 hectáreas de terreno En donde reciben adiestramiento En tácticas de detección de drogas y explosivos Para repeler emboscadas Combate contra el crimen organizado Misiones antisecuestro Prácticas de tiro básicas y avanzadas Y manejo de explosivos En su primera fase Cuenta con alojamiento para 900 elementos Cocina, comedor, helipuerto, armería Y campo de tiro La meta y los objetivos están muy bien delineados Es la de fortalecer al personal de la Armada de México Para que pueda solucionar Todas aquellas circunstancias que pueda presentarse Durante el desarrollo de las operaciones navales Esta pista se encuentra en una superficie de 110 metros Y consta de 20 obstáculos Para finales del 2018 Este centro estará funcionando completamente Con 13 áreas de adiestramiento Y dará cobijo a más de 2.500 elementos El adiestramiento que lleva a cabo el centro de adiestramiento aquí Va dirigido a todas las unidades de infantería marina Que realicen apoyo a la población civil En coadyuvancia para el mantenimiento del Estado de Derecho Una de sus más preciadas instalaciones Es esta pista de 980 metros de largo Aquí los marinos son sometidos a una férrea disciplina Con ejercicios y acondicionamiento físico Con el fin de que adquieran el conocimiento y la destreza Para enfrentar cualquier desafío Esta pista tiene 28 obstáculos Con la finalidad de efectuar adiestramiento Para el personal de la Unidad de Operaciones Especiales Su nivel de destreza, su nivel de resistencia Está por encima del nivel de estrés Que se va a manejar en esta zona Es muy importante que tomemos como referencia Que estas pistas están diseñadas a un nivel Simple y similar al de Estados Unidos de entrenamiento Como los Rangers de Estados Unidos Como los Seals de Estados Unidos Bien, el nivel de rendimiento que requieren Nuestros infantes de marina es elevado Ese es el fin de estas pistas El centro de adiestramiento avanzado de la Armada de México Opera desde el 27 de abril de 2017 Y el objetivo es capacitar, entrenar, preparar física y mentalmente Al personal de infantería de marina De las diversas unidades de la Armada de México Para el desempeño de las operaciones El adiestramiento es variable Dependiendo del objetivo que se persigue Y va desde 15 días hasta un mes O 45 Y el adiestramiento empieza a las 6 de la mañana Y termina a las 6 de la tarde Las actividades físicas o intelectuales Y hay un espacio de 3 horas En lo que se refiere a las comidas o intervalos Son horas y horas de adiestramiento continuo De preparación física De ejercicios y escenas Lo más cercanas a una situación real de peligro Como las que estos elementos se enfrentan Todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional Esta es la recreación de una misión nocturna Vamos con una patrulla de marinos Para realizar un reconocimiento En una casa de seguridad Utilizada por miembros del crimen organizado Sus órdenes son muy claras Recabar información Para entregarla al área de inteligencia De la Secretaría de Marina Una de las instrucciones Es tratar de pasar desapercibidos Por eso se amparan en la oscuridad de la noche Y avanzan en silencio Aplicando técnicas de navegación terrestre Constantemente se comunican con señales y susurros De pronto se escucha un ruido extraño Inmediatamente los marinos se camuflajean Entre las ramas y la maleza Caminamos más de un kilómetro y medio Guiados solo con la luz de las estrellas Estamos a 200 metros del objetivo Subimos a una colina para observar Elementos de la Marina Nos ha pedido que guardemos silencio Ellos están en estos momentos En una labor de reconocimiento En una casa del enemigo Que se encuentra abajo de esta colina Ellos solo van a recabar información No van a usar la fuerza Ni van a realizar ningún disparo Pasan 10 largos minutos de la observación A lo lejos se puede observar a 5 personas armadas Y una camioneta clonada Con el logotipo de la Armada de México La información está anotada Bueno, los marinos ya acabaron su misión Que fue el reconocimiento de la casa del enemigo Para recabar información Ellos ya van de regreso a su base Para entregar la información a la inteligencia Pero cuando el trabajo está por concluir Surge un inconveniente Durante la caminata de regreso Un grupo de delincuentes Pretende interceptarlos Y sabotear la misión Para salir rápido del lugar Los marinos aplican la estrategia Del último hombre Consiste en que el último hombre en la línea Toque la espalda de su compañero Para que este mismo Lo proteja mientras corre Y se entere que ahora es el último hombre No se puede evitar el intercambio de disparos Durante unos minutos Pero se logra el objetivo Alejarse del punto de conflicto Salir de la emboscada sin ninguna baja Y completar la misión Es decir Entregar la información recabada Al área de inteligencia De la Secretaría de Marina Contamos con equipos de comunicación Vía radio En este extremo Tanto de onda terrestre Como de onda celeste Y de largo alcance En las frecuencias VHF VHF Y UHF Los equipos de corto y mediano alcance Nos permiten mantener el control De las actividades que desarrollamos Aquí en el Centro de Administración Avanzado Esa información Es revisada Analizada Y procesada Será muy útil En la preparación Y ejecución De futuras misiones Es una emboscada De la delincuencia organizada Contra elementos De la Secretaría de Marina La reacción Es inmediata Los vehículos oficiales Realizan una serie de movimientos Que derivan en una contraemboscada Para repeler el ataque Estaban tres vehículos De la Secretaría de Marina Un blindado Y dos pick-up El personal de la delincuencia organizada Los embosca Los movimientos de los vehículos Eso se le llama Contraemboscada Esto es para repeler el ataque Que está ejerciendo El personal de la delincuencia organizada Repelen el ataque Hay muertos Hay heridos Y hay asegurados Del lado de la Armada de México Todo fue controlado Las bajas fueron del lado De la delincuencia organizada Hubo un muerto Y un herido Al herido Se le prestaron Los primeros auxilios Personal de sanidad Procedió a establecerlo Tuvo una herida en la pierna Se le colocó un tornquete Lo trasladaron A un área segura Lo que hace Lo que se hace en estos casos Es trasladarlo Al hospital más cercano Ya sea en ambulancia terrestre O aérea Dependiendo de la situación del herido Con los detenidos Se coordina Con las autoridades Correspondientes Otros dos presuntos criminales Fueron detenidos Los marinos cuentan Con las herramientas Para salir adelante En todo tipo de situaciones Derechos Usted se encuentra asegurado Por el siguiente motivo Por considerar Probable responsable De la comisión De actos delitosos En agresión A las fuerzas federales Usted es considerado Inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Tiene usted derecho A declarar O guardar silencio En caso de decir Declarar Tiene usted derecho A no inculparse Para repeler Una acción sorpresiva Como esta Tienen protocolos Bien planeados Han recibido Adiestramiento continuo Preparación física Y algo muy importante Práctica avanzada De tiro Disparos Detonación de granadas Gritos Instrucciones Es un entrenamiento Con fuego real Para que su adiestramiento Sea lo más cercano posible A una situación de peligro El ruido de los disparos De estos fusiles De alto calibre Es tan fuerte Que retumba el pecho Se trata de una práctica Avanzada de tiro Para perfeccionar Su puntería Tienen que disparar Contra un objetivo En movimiento A más de 100 metros De distancia No solo lo hacen Al aire libre También se especializan En combate cercano En interiores En internacional internacionales Cuidado En vigila En vigila Ver octavien En vigila Estre con el nombre En vigila En vigila En vigila El objetivo de este módulo es que el personal de la Infantería de Marina sea adiestrado y capacitado en las técnicas de intervención, ya sea en un edificio, una casa o un apartamento. Esto se lleva a cabo cuando tenemos conocimiento de que existen personas secuestradas o cuando somos agredidos del interior con arma de juego por la delincuencia organizada. También hay práctica de tiro básico, es decir, a una distancia de 10 metros con armas cortas de calibre 9 milímetros y 45 milímetros, así como fusiles de calibre 5.56 milímetros. El Centro de Adiestramiento Avanzado también incluye entrenamiento especializado para atender a un compañero herido. El objetivo, salvarle la vida. En misiones de combate, al menos dos elementos deben tener conocimientos médicos. En esta misión, los marinos se encuentran cruzando fuego contra un grupo de delincuentes en la sierra. Un elemento resulta herido. De inmediato, inicia el protocolo para atenderlo y parar la hemorragia provocada por arma de fuego. Antes de revisarlo, se retira al herido de la zona de peligro. El resto del grupo cubre el traslado. Cuando se encuentra en un lugar seguro, se le revisa y se hace todo lo posible para detener la hemorragia. Si el diagnóstico indica que está grave, se solicita una ambulancia y un médico especialista. Si el lugar es inaccesible por tierra, se envían las coordenadas para el ingreso de un helicóptero a la zona de combate. Para indicar la posición del herido y facilitar el aterrizaje de la aeronave, se detona una granada de humo rojo, que indicará el punto exacto de la extracción. Otra de las misiones que enfrentan constantemente los marinos es el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Lugares en los que la delincuencia organizada fabrican todo tipo de sustancias ilícitas. Se pueden encontrar en áreas urbanas o en lugares apartados como zonas selváticas o rurales. Este es un laboratorio clandestino decomisado a la delincuencia organizada. Como vemos en las imágenes que tenemos aquí, la delincuencia organizada utiliza muchos propulsores químicos. Tenemos tambos, las caderas. Entonces aquí se le orienta al personal, se le capacita para que al ingresar a un laboratorio clandestino las diferentes órdenes y operaciones terrestres que tenemos en áreas remotas, los reguladores, la utilizamos para andar patullando. Nos encontramos a veces con laboratorios clandestinos como ese tipo. Entonces ahí se le capacita al personal para que tenga la precaución, para que no ingrese nada más prácticamente a un laboratorio clandestino sin un traje. El traje es el traje nivel C, medida de seguridad nivel C, que es de fabricación norteamericana. Este traje se le pone al personal con la medida principalmente para que ingrese al laboratorio clandestino y no absorba ninguna sustancia química, ya que dentro del laboratorio clandestino pues existen diferentes tipos de sustancias clínicas que utiliza la delincuencia organizada para la elaboración de drogas ilícitas. Ellos para la elaboración de drogas ilícitas lo único que necesitan son todos estos tipos de sustancias y prácticamente líquido que es como la, este, agua, este, utilizan yodo, este, ácido sulfúrico, este, acetona. ¿Qué tipo de sustancias químicas? Entonces, con ese traje, el personal de infantería de Marina prácticamente ingresa al laboratorio clandestino, empieza prácticamente a dividir las sustancias en diferentes partes, como es el acetona, la pone a un costado, el ácido sulfúrico a otro costado. La delincuencia organizada constantemente perfecciona sus métodos para trasladar las drogas. Muchas veces los lugares en los que se oculta son inaccesibles a la inspección del ojo humano. Aquí es donde entran en acción los más de 300 binomios con los que cuenta la Secretaría de Marina. Hombre y animal tienen que estar en forma para lograr su objetivo, así que también reciben instrucción en el Centro de Adiestramiento Avanzado. Ella es Circe, se especializa en detección de divisas y narcóticos. Su misión es inspeccionar vehículos ligeros y pesados. Tiene una preparación de 12 meses, pero se encuentran en este lugar para perfeccionar sus sentidos. En estos momentos nos encontramos en un puesto de revisión improvisado, en una carretera federal. Circe espera la orden para entrar en acción. Un auto sospechoso se acerca. Los marinos le marcan el alto. Le piden a los sospechosos bajarse del vehículo para hacer una revisión. Para hacer una revisión preventiva para prevenir el delito. Sí, vaya. ¿Puedo ver si está en la zona? Por favor, si está en los acompañantes, haciéndole una serie de preguntas para saber de dónde viene, de dónde se brille. ¿Qué lo trae por acá? En una primera inspección no encuentran nada, así que Circe entra en acción. Después de unos segundos detecta un paquete de marihuana oculto en el asiento del copiloto. El hallazgo obliga a la detención de las dos personas que se encontraban en el vehículo. Todos los días, Circe hace diferentes tipos de misiones con diferentes grados de dificultad. Así se preparan los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Una institución militar con una misión muy clara. Emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Entre sus atribuciones se encuentran salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, la zona marítimo-terrestre, islas, callos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas y aguas internacionales. Proteger instalaciones estratégicas. Auxiliar a la población en zonas de desastre o en caso de emergencia. Proteger los recursos marítimos fluviales y lacustres nacionales. La grandeza y el prestigio de esta institución se ha logrado con el trabajo en equipo, la integridad de su personal, con su esfuerzo y dedicación. El alto mando de la Armada de México ha encomendado que todo el personal que integra esta institución rija su actuar dentro de los valores morales, los cuales nos hacen elementos confiables para el desarrollo de nuestras operaciones. Sabemos que la grandeza y el prestigio de las instituciones se forjan con el trabajo en equipo, la integridad de su personal, así como saber que su esfuerzo y su dedicación hacen la diferencia por un México mejor. Son cuatro valores fundamentales. Honor, deber, lealtad y patriotismo, plasmados en un muro muy especial y custodiados por ellos mismos las 24 horas del día. ¡Suscríbete al canal!